El DJ El DJ Que cosa buena, saña morena, el baile del capora Que prende fuego cuando bailas con todo tu corazón Que prende fuego cuando bailas con todo tu corazón No sé que tienes, saña morena, ese es tu baile sensual No sé que tienes, saña morena, ese es tu baile sensual Que me enloquece y me provoca cuando te veo bailar Que me enloquece y me provoca cuando te veo bailar Saña morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar Bonito cuerpo, morena, piel, saña morena del capora Saña morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar Bonito cuerpo, morena, piel, saña morena del capora Que cosa buena, saña morena, el baile del capora Que cosa buena, saña morena, el baile del capora Que prende fuego cuando bailas con todo tu corazón Que prende fuego cuando bailas con todo tu corazón No sé que tienes, saña morena, ese es tu baile sensual No sé que tienes, saña morena, ese es tu baile sensual Que me enloquece y me provoca cuando te veo bailar Que me enloquece y me provoca cuando te veo bailar Saña morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar Bonito cuerpo, morena, piel, saña morena del capora Saña morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar Bonito cuerpo, morena, piel, saña morena del capora Saña morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar Bonito cuerpo, morena, piel, saña morena del capora Saña morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar Bonito cuerpo, morena, piel, saña morena del capora Bonito cuerpo, morena, piel, saña morena del capora